Muy buenos días, muy buenos días a todos. Vamos a continuar con estas jornadas de propiedad intelectual. Les recuerdo que ya tuvimos una mesa 1 en la mañana, 10 a 11. Tuvimos también la presentación del libro sobre propiedad intelectual. Antes, el libro Industria Farmacéutica, Derecho a la Salud y Propiedad Intelectual, el reto del equilibrio. La primera mesa también descubrió bien sobre la protección de la propiedad como inversión, propiedad industrial, derechos de autor. Ahora daremos paso a nuestra siguiente mesa, temas actuales de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se integra a esta mesa por cinco expositores. Tenemos el primer tema, desafíos de las nuevas tecnologías a la propiedad intelectual, con la profesora Salet Orobov. Subsecuentemente, el doctor Salvador Darío Bergel, con el tema de edición de genes y bioética. En tercer término, Ana Alba Betancourt nos comparte el tema, universidad, su vinculación con la empresa y propiedad intelectual. En cuarto término, Laura Vidal nos obsequia el tema, la vinculación en materia farmacéutica. Y para concluir, Patricia Basurto y Rocío Becerra exponen el tema, las reformas en materia de indicaciones geográficas. Terminadas las posiciones, daremos un espacio para preguntas y respuestas. Iniciamos con Salet Orobov, con el tema desafíos de las nuevas tecnologías a la propiedad intelectual. Salet es doctora en Derecho, es profesora de la Facultad Meridional y Med en Brasil, es profesora de la Universidad Federal Frontera del Sur de Brasil, Sur Brasil, investigadora. Tiene el uso de la palabra. Buenos días, gracias por el invito. Gracias. Voy a hablar en portuñol, si me comprende. El tema es el desafío del sistema de propiedad intelectual y las nuevas tecnologías. Un tema bien amplio que procuraré dar cuenta. La complejidad de las nuevas tecnologías desafía la concepción clásica de la propiedad intelectual. La revolución digital ha cambiado la forma de producción, distribución y publicación de las creaciones en un entorno sin fronteras. Se busca indicar proposiciones para responder a las demandas de la nueva realidad permeada por la flexibilización y superación de las directrices de la propiedad intelectual. La contextualización de la propiedad intelectual. El origen común de la propiedad intelectual se encuentra en la creación de la inteligencia humana. La protección de los derechos del creador busca establecer un equilibrio entre la protección de los derechos privados y el interés social. El establecimiento de bases internacionales para propiedad intelectual a través de tratados y convenciones internacionales busca la armonización de los derechos al tiempo que reduce la autonomía legislativa de los países los cuales deberán adecuar sus legislaciones a los estándares establecidos en estos documentos. En Brasil, la regulación de los conceptos y el alcance traídos en las normativas internacionales. En la Constitución hay protección del derecho exclusivo de los autores de utilizar, publicar y reproducir sus obras. Los derechos a la participación en las obras colectivas y la reproducción de las imágenes y voz humanas. Así como el derecho de fiscalizar el aprovechamiento económico de las obras que participen de los creadores, intérpretes y representaciones sindicales y asociativas. Y la protección del derecho de los autores de inventos industriales, el privilegio temporal de su uso, así como la protección de las creaciones industriales a la propiedad de las marcas, de los nombres de empresas y otros signos distintivos. Las nuevas tecnologías impactan el sistema de propiedad intelectual, que pasa a tener sus presupuestos desafiados, por la dificultad intelectual, por la dificultad de encontrar un encaje entre la novidad y lo que se le consolida con los avanços tecnológicos. Por lo que la necesidad de pensarlo con miras a atender a las nuevas demandas de evolución y de mercado de las tecnologías complexas. Especialmente en el caso de las tecnologías de información y de comunicación. En este sentido, la Internet ha posibilitado la aceleración de las nuevas tecnologías. Las creaciones relacionadas con las TICs pueden estar protegidas por los elementos literarios y científicos y o por los elementos industriales. Esta dualidad trae dificultades y desafíos en la adecuación de la propiedad intelectual a estas nuevas tecnologías, tradicionalmente protegidas por el derecho de autor y por el derecho industrial, así como del surgimiento de regímenes especiales resultantes del reconocimiento legal de nuevos tipos de derecho. Las nuevas tecnologías y derechos de autor. En el campo del derecho de autor, la adecuación del derecho al formato de las nuevas tecnologías es compleja. Las nuevas formas de producción, de uso y de reproducción de las obras intelectuales y nuevos modelos de negocios resultantes de la introducción e innovación tecnológicas amplían la posibilidad de difusión de las obras intelectuales. Con eso, es posible compartir, recambinar, reproducir obras intelectuales con alta calidad y en casos de una forma ilícita como la piratería. Las obras musicales y audiovisuales y el derecho de autor. El remix es una forma de uso de las obras musicales por medio de una colage o combinación. Es una mezcla de la origen que da origen a un nuevo trabajo creativo que se puede hacer en la música, con los textos, vídeos e imágenes. El remix se basa en trabajo de otros para hacer nuevos trabajos. El sampling es el acto de utilizar una muestra de un fonograma y reutilizarlo como un instrumento o elemento de una nueva clavación, con la ayuda de un equipo autónomo o un programa de ordenador. La práctica del sampling tiene reflexos directos en los derechos de autor, tanto para los titulares de las obras musicales como para los artistas y productores interesados en la técnica de sampling. En la era de la cultura digital, de los virales de la internet y de las redes sociales, estas prácticas de recombinación se vuelven aún más comunes por la facilidad de aislar un trecho musical para utilizarlo en otra obra, así como divulgarlo. El cambio de obras audiovisuales, vídeos en sitios, arquivos, y permiten la visualización por cualquier usuario en internet. Youtube y Play son los más conocidos y las obras audiovisuales disponibles en sitios de intercambio están protegidas por el derecho de autor, que también cumple las modificaciones en obras preexistentes como traducciones, interpretaciones y adaptaciones. Google y Youtube celebraron acuerdos con las empresas de entretenimiento para compartir ingresos provenientes de la publicidad. Youtube remunera los creadores de las obras, personas físicas, a partir de la renda obtenida con publicidad en moldes parecidos a lo que hoy adaptan las emisoras de rádio y TV. En lo que respecta a las cuestiones de uso aceptable, se puede discutir otro fenómeno reciente. En Brasil, muchas personas están manteniendo canales en el sitio de streaming, de vídeos de Youtube. Hay decenas de ellos sobre los más variados temas. Estos vídeos pueden referirse a contenidos protegidos por el derecho de autor, como por ejemplo, a utilizar canales o fragmentos de música o otras referencias. A causa de la política de derechos de autor de Youtube, ya han ocurrido varios casos de usuarios que tuvieron sus cuentas bloqueadas y contenidos retirados del sitio por haber supuestamente infringido leyes de derechos de autor. El sitio permite que a partir de una notificación de infracción de un tercero, el contenido y el canal se bloqueen. Además, del sistema de notificación, el sitio posee un algoritmo, el Content ID, destinado a encontrar violaciones de derechos de autor. Siempre que un vídeo se envíe a Youtube para ser publicado, se analiza de acuerdo con estas referencias, buscando coincidencias entre estos contenidos. Si se encuentra alguna, el vídeo recibe una reclamación del Content ID, y los titulares de derechos de autor se contratan y se decide por bloquear, mantener en el sitio, rastrear los accesos o generar ingresos de publicidad con ellos. Hay casos reportados de que canales en el sitio han sido bloqueados y los contenidos eliminados como consecuencia de las supuestas violaciones de derechos de autor. El software libre, con abertura del código fuente, comprende la libertad de ejecutar el software para cualquier fin. Así, el software libre no elimina el régimen de propiedad, sino se constituye en un nuevo modo de ejercicio de estos derechos, en el cual los titulares de derechos autorizan la utilización de sus activos bajo determinadas condiciones. El titular de los derechos de autor en el ejercicio de las facultades puede autorizar el licenciamiento libre de su obra. El COPLEF, en los términos preconizados en licencias de software libre. Las nuevas tecnologías y propiedad industrial, la herramienta CRISP-CAS-9. La herramienta CRISP-CAS-9 es una inovación tecnológica que hace del trabajo de editar material genético, algo que ocurre de forma parecida con la edición de un libro usando una computadora. Las tecnologías CRISP permiten a los investigadores cambiar fácilmente las secuencias de ADN y modificar la función genética. Sus muchas aplicaciones potenciales incluyen la corrección de defectos genéticos, el tratamiento de la prevención y de la propagación de enfermedades y la mejora de los cultivos. La herramienta CRISP, producto de la actividad inventiva, está protegida por patente. Los cortes genéticos con CRISP-CAS-9 abren infinitos campos de aplicación en las áreas de la salud y de la agricultura. Lo que diferencia el CRISP de otras tecnologías genómicas es la facilidad con que permite que los usuarios alteren el ADN, no solo en células somáticas, sino también en células germinales. Propiedad intelectual de los contenidos creados por inteligencia artificial. Las creaciones resultantes de la inteligencia artificial generan implicaciones en lo que se refiere a determinar a la naturaleza de las creaciones, su autoría y la posibilidad o no de la protección por la propiedad intelectual. Los sistemas de inteligencia artificial se definen como aquellos capaces de realizar acciones como un humano, demostrando capacidades como percepción, comprensión, aprendizaje, raciocinio y solución de problemas sin la orientación humana para aprender, argumentar y realizar tareas sin ninguna forma de orientación por personas humanas. En el desarrollo de las creaciones oriundas de la inteligencia artificial hay acciones creativas asociadas que hacen posible la innovación por medio de la inteligencia artificial, como la actuación de los programadores. La propiedad intelectual sobre las bases de datos. Producto de las innovaciones tecnológicas, las bases de datos digitales reúnen información y conocimientos estructurados. Estos datos representan poder y valor. Varias cuestiones son puestas para analizar la protección de bases de datos por la propiedad intelectual. El Google requiere la concordancia en el término de uso. En este término, el usuario acorda, adhire con la transferencia, sesión de las propiedades sobre las informaciones que se depositan o que de algún modo son almacenadas en sus servicios considerados gratuitos. En el ADPIC se prevé la protección de las compilaciones de datos. Brasil incluye entre las obras protegidas por el derecho de autor las bases de datos. Se sigue el modelo de protección de la propiedad intelectual, que está basado en la determinación del control y de exclusividad sobre la propiedad intelectual, que está basado en el tiempo y en el espacio, a pesar de los desafíos críticos que exigen su revisión. Algunas proposiciones y perspectivas de la propiedad intelectual frente a las nuevas tecnologías. La complejidad de las inovações tecnológicas y los efectos que éstas en la sociedad rigen, una concepción actualizada de la propiedad intelectual que tendrá en cuenta el contexto de la sociedad informacional con una mirada cada vez más internacional y globalizada. Las facilidades de difusión y reproducción de obras generan una idea imprecisa de que los intereses de los usuarios pueden ser mayores que los derechos de los creadores. Las formas de uso y reproducción de obras como el sampling, el compartir de audiovisuales, el software libre, las licencias alternativas, demostran que los avances tecnológicos han permitido una amplia difusión de las obras. y la propiedad intelectuales, llevando a veces a disputas en tribunales para la resolución de conflitos y busca de indemnizaciones por la infracción a los derechos de autor. Caso necesario adaptar las reglas de protección de los derechos de autor, las eventuales revisiones y adaptación de las reglas de protección no pueden restringir el acceso y la circulación de datos, informaciones y conocimientos, la libertad de expresión que son sostenidos para la promoción de la innovación tecnológica. Se debe respetar los principios del bien común, del interés público, de la libertad de creación, de la libre iniciativa y de la libre circulación de bens. Pues, sistema de propiedad intelectual y su régimen de exclusión y privilegio temporal solo se justifica si fomenta la creación de más bienes intelectuales, basado en los conocimientos generados por los bienes ya creados y garantizar el acceso de ellos a la sociedad. La regla de los tres pasos establecida en la Conferencia de Estocolmo y también en ADPIC puede ser utilizada como guía a los legisladores y aplicadores del derecho en relación al derecho de reproducción. La aplicación de la regla consiste en, primer, tener aplicación en ciertos casos especiales. Por segundo, si la reproducción no puede prejudicar la explotación normal de la obra. Y tercero, si la reproducción no causa daño injustificado a los legítimos intereses del autor. Las acciones creativas por medio de la inteligencia artificial la opción de conferir la autoría al programador o considerar extraña, la extraña figura de obras sin autor. Los desafíos de la propiedad intelectual de las bases de datos están en riesgo de reproducibilidad ilimitada y, por otro lado, en una tendencia a la concentración al desarrollo de tecnologías, contactos que centralizan y monopolizan el acceso a estas informaciones. La herramienta CRISP-Cas9 abre infinitos campos de aplicación. El acto de investigar sobre el material genético humano es un paso de extrema peligrosidad a ser dado por la ciencia, ya que al tiempo que la edición genética en humanos tiene potencial para la curación de todas las enfermedades que afectan a los humanos, la referida edición también lleva el potencial de realización de los malos, absurdos sueños eugenistas de la historia de la humanidad. Los desafíos que rodean la propiedad intelectual son indicativos de que varias cuestiones necesitan ser abordadas para responder a los cambios acelerados provocados por la revolución de las tecnologías de la información y comunicación. La protección de los derechos de los creadores por la propiedad intelectual erige un retorno al concepto que prevenía el equilibrio entre protección privada y beneficios sociales, para orientar la conducta de los individuos y armonizar la aplicación de las reglas a fin de alcanzar la sustentabilidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a la doctora Salet Oro-Bol. Nos ha planteado alguna experiencia del Brasil, la contextualización de la propiedad intelectual, las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, bases de datos digitales, software libre, licencias y las propuestas que nos ha planteado creo que sintetizan de una manera muy puntual parte muy importante de la problemática abordada. A continuación está con nosotros el doctor Salvador Darío Vergel. Tiene un currículum amplísimo y una también amplia trayectoria profesional y académica. Únicamente mencionaré para ustedes que él es doctor en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad Nacional del Litoral. Él es profesor emérito por la Universidad de Buenos Aires. Es director del Instituto de Derecho Industrial del Colegio Público de Abogados. Miembro de la Comisión Redactora del Proyecto de Ley de Concursos elaborado en el seno del Ministerio de Justicia de la Nación. Ex profesor titular de Universidades del Mar de la Plata, de la Pampa, notarial argentina, argentina, de la empresa, Belgrano, etc. Él fue presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa, profesor visitante en un número muy largo de universidades, es de Monterrey, en Honduras, en Venezuela, en España y otros lugares, titular de la Cátedra Unesco de Bioética, vicepresidente ejecutivo del capítulo latinoamericano de la Sociedad Internacional de Bioética, la CIVI. Tiene muchas publicaciones, destacaré los libros más reconocidos de él, Régimen Legal de las Patentes de Invención, tomo 1, 2013, editado en Buenos Aires, con el doctor Correa, también con el mismo doctor Correa, Régimen Legal de las Patentes de Invención, tomo 2. El tema que nos comparte el doctor es el relativo a la edición de genes y bioética. Doctor, por favor, muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. Quiero decir, sintéticamente, quiero destacar la relevancia que tiene el tema de la protección jurídica de los genes y los productos de los genes en esta materia, central, y donde se puede apreciar un poco algunos aspectos del abuso de la propiedad intelectual en una materia tan significativa como es esta vinculada con la genética humana. El tema de la relación entre las leyes de patente y la biotecnología es un tema ya de larga data, hasta casi mediados del siglo pasado no existía problemática en torno a la patentabilidad de productos biotecnológicos. Toda la materia viva estaba separada del derecho a la propiedad intelectual, si no había patentes sobre inventos, descubrimientos de esta materia, hubo una frondosa jurisprudencia en Alemania, en Francia, etc., siempre se descartó, esto estaba ajeno a esto. Y el tema, tal vez, importante surgió en la década de los 50, el siglo pasado, con la descripción del modelo de ADN por parte de Watson y Crick, que esto prácticamente modificó muchísimo la visión sobre esta problemática. Yo cuando menciono a Watson y Crick siempre agrego la intervención de Franklin. Franklin fue una científica que prácticamente sentó las bases de todos los que hicieron después Watson y Crick, lamentablemente murió muy joven, murió antes de que cumplió los 35 años, pero debemos recordarla, lamentablemente no tuvo el premio Nobel por haber fallecido antes, pero ella es realmente un poco la que generó esta problemática que después fue aprovechada por Watson y Crick. Así que es importante no solo para reivindicar a ella, sino para reivindicar el género femenino, en cuanto a la capacidad de invención en esta materia que es decisiva. En materia de biotecnología se presentaron diversas temáticas en patentabilidad y lo importante es llegar un poco a la problemática del gen, es decir, qué es el gen y que el gen no es materia viva, ¿no es cierto?, pero es un elemento fundamental para la replicación de la materia viva y es muy importante. A partir del trabajo de Watson y Crick se han desarrollado múltiples aspectos vinculados con la genética y la genómica y surgió la discusión sobre la posibilidad de patentar, es decir, patentar genes, productos de genes, materia viva y el tema ha sido muy tratado por diversas oficinas de patentes de todo el universo pero lo real es que el gen es una creación natural donde no hay inventiva humana en torno al gen o a la materia vinculada con el gen, ¿cierto?, simplemente es la descripción de algo preexistente y esto no entra dentro de la problemática de las leyes de protección de la propiedad intelectual, ¿cierto?, es un sistema ajeno. Sin embargo, la relevancia económica y política que tiene el gen y la información genética ha hecho que esto entre en forma subleticia en el derecho de la propiedad intelectual, ¿cierto? Y entonces es importante diferenciar en esta materia lo que es una invención, que es el objeto de la protección vía patentes, de lo que es simplemente una descripción. Es decir, en esta materia cuando hablamos de genes y secuencias de genes lo que estamos haciendo es descripción de algo preexistente, es decir, nadie inventó un gen ni nadie inventó una secuencia de un gen. Se puede ver una descripción, una aplicación práctica a nivel científico, a nivel comercial o industrial, pero no hay un invento así, es decir, simplemente se describe, es decir, un gen que está vinculada a tal enfermedad, a tal secuencia, etcétera, pero entramos siempre dentro del campo de lo descriptivo y lo descriptivo no es suficiente para conseguir el resultado de la protección por vía de patente de propiedad industrial. Entonces es importante destacar esto. En esta materia hay una serie de pronunciamientos de los tribunales, tanto europeos como norteamericanos, en uno de los países latinoamericanos, sobre patentabilidad de genes, etcétera. Es decir, lo importante es una sentencia de la Corte Suprema Norteamericana donde se admitió la patentabilidad de genes y realmente ahí priman razones de tipo económico y político más allá de lo puramente jurídico, ¿no es cierto? Es decir, llegar a describir en qué consiste la invención de un gen o de una secuencia de un gen es una cosa de imposible cumplimiento. Es decir, no ha sido inventado sino simplemente ha sido descripto, pero tiene una relevancia fundamental. Es decir, a partir de mediados del siglo pasado, el tema de la patentabilidad de genes y de productos vinculados con los genes ha sido fabulosa. Es decir, se han patentado, hay más patentes concedidas sobre genes y secuencias de genes que la cantidad de genes que ha sido descriptivo, descripto a nivel científico. Esto habla de una locura total, es decir, donde realmente en esta materia las oficinas de patentes de los países industrializados, Estados Unidos o todo el europeo, están desbordadas y se presentan solicitudes de patentes, una cantidad impresionante, es decir, cientos y no hay posibilidad de controlar nada. Entonces se acceden a otorgar patentes por elementos que no son patentables. Esto se está afectando al desarrollo de las ciencias, pero lo que interesa acá es el desarrollo del comercio de la industria, a nivel del trabajo de las oficinas de patentes, etcétera, etcétera. Entonces esto es una cosa muy importante. Y en este tema la justicia poco ha aportado. Es decir, no se ha estudiado, cuando se estudia el tema de la patentabilidad de genes o de materia vinculada con la genética, los tribunales hacen agua, es decir, ignoran los tribunales. Son muy pocos los países que tienen tribunales especializados. Es decir, la mayor parte de nuestros países tenemos algunos técnicos que operan en diversos elementos y el conocimiento que tienen es un conocimiento muy elemental. Se otorgan patentes que no pueden otorgarse, pero la presión de los intereses económicos y políticos es superior a lo que puede ser la creación científica. Esta es la razón de que existan tanta cantidad de patentes que en definitiva chocan entre sí y lo único que producen es perturbar el funcionamiento real de la ciencia. Esta es la gran cantidad de patentes que llega a ese efecto. Terminado después, lo que obtienen quienes piden las patentes es un certificado, que es casi una patente de corso que le permite actuar contra cualquiera que quiera trabajar en el mismo campo. Entonces, ellos, sin haber realizado un aporte central al conocimiento científico, que es la base, digamos, teórica del otorgamiento de una patente, se apropian de ese conocimiento y perturban la actividad de otros que pueden trabajar sobre el mismo campo. Es decir, a nadie le interesa trabajar sobre un campo que ya está minado y que puede generar conflictos judiciales de muy gran costo. Entonces, prima acá, este elemento económico fundamental, se obtiene una patente y con esto esas patentes son patentes de corso. Es decir, simplemente se trabaja sobre ese efecto. Junto con esto, la labor de las oficinas de patentes, tenemos los tribunales de justicia, que son tan o más ignorantes que las oficinas de patentes. Son muy pocos los tribunales de justicia que tienen conocimiento realmente sobre la materia sobre la cual están trabajando. Esto es lógico, porque un tribunal de justicia que debe trabajar sobre una enorme cantidad de patentes en diversos grados de conocimiento, o son súper sabios, que no existen, o si no son ciudadanos comunes que tratan de sacar lo que pueden y las decisiones judiciales no tienen mayor fundamento. Esta es la realidad. Entonces, el tema en esta materia creo que es central el tema de seguir debatiendo sobre esto, evitar que se otorguen patentes que no deben ser otorgadas, que esto afecta el funcionamiento de la actividad científica, y llevar las cosas a su nivel normal. Es decir, la patente es algo que premia una creación técnica en una rama técnica concreta. Entonces, ahí sí hay un elemento que puede ser justificativo del privilegio que importa una patente. Pero si la patente se convierte en un elemento para perturbar el funcionamiento de la justicia, o para perturbar, digamos, futuras creaciones en esa materia, lo que se convierte en la patente es un elemento perturbador del funcionamiento de la ciencia. Entonces, el tema central en esta materia es proteger realmente las verdaderas invenciones, tratar de que la propiedad industrial quede limitada a sus verdaderos funciones, y a sus límites, y evitar el abuso de la propiedad industrial. Este es el tema central del mensaje que quería transmitirle. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, bueno, pues está abierta la invitación a intensificar y mantener el debate sobre este tema, punto, el hito del discurso, el abuso de la propiedad intelectual, la relación de las leyes de patentes y la biotecnología, cómo la relevancia económica y política del GEN y su entrada sobre apticia al derecho a la propiedad intelectual tiene consecuencias, estos pronunciamientos de tribunales europeos y estadounidenses sobre patentabilidad, pues no se basa, no basándose en un razonamiento estrictamente jurídico y por lo mismo aportar muy poco, escasez de tribunales especializados y lo que se nos ha planteado creo que son asuntos fundamentales en el tema abordado. A continuación, le continúa con su exposición la doctora Ana Alba Betancourt, me hace una precisión sobre el tema a abordar, es universidad, propiedad intelectual y su vinculación con la empresa. La doctora Alba Betancourt, Ana Georgina, es investigadora titular A de tiempo completo, es doctora en Derecho Mercantil por la Universidad Queen Mary de Londres, es más, tiene máster en Derecho y Economía por la Buserius Law School, WSU, licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, ha incursionado en investigación en conflictos multijurisdiccionales de propiedad intelectual, arbitraje mercantil y de inversión. Actualmente la doctora se enfoca en protección de propiedad intelectual de productos de investigación y transferencia de tecnología, innovación universitaria y empresas sociales. Bienvenida doctora, adelante. Me gustaría dar las gracias al doctor Manuel Becerra y al doctor Rafael Pérez Miranda por la organización de este evento. Y bueno, como ya lo mencionó Juan Carlos Velázquez, gracias por la introducción, voy a hablar sobre universidad y cómo se vincula con la propiedad intelectual y la empresa. Brevemente, voy a hablar, voy a dar una pequeña introducción, voy a hablar sobre la ley de ciencia y tecnología, qué son las empresas sociales y ejemplos, y cuál es el papel de las oficinas de transferencia de tecnología dentro de las universidades y algunas conclusiones. Bueno, primero me gustaría platicar un poco acerca de Adam Smith, sus teorías, bueno, por muy criticadas que hayan sido, que se quedan enriquecidas dentro de nuestra sociedad. Él decía, bueno, la mano invisible. Si yo procuro mi bienestar, contribuyo al bienestar de la sociedad. Ponía el ejemplo de un carnicero, si él pone una carnicería dentro del pueblo, está procurando tener un beneficio económico, pero al mismo tiempo está proveyendo de carne el pueblo en donde vive. Entonces, tratando de procurar mi bienestar, tratando de procurar una entrada económica, estoy ayudando a la sociedad en donde vivo. De la misma forma, bueno, la segunda parte de esta mano invisible, dice, pues, si las empresas buscan el beneficio de la sociedad en su conjunto, van a acabar incrementando su propio beneficio. Entonces, bueno, quiero que retengan esa idea ahí. Si una empresa está buscando su propio beneficio, el obtener rendimientos económicos, termina por ayudar también a la sociedad en la cual se encuentra inmersa. Por tanto, pues, no se tiene que escoger entre obtener una retribución y hacer un bien a la sociedad, sino que uno conlleva a lo otro. Como parte de la introducción, les quiero hablar rápidamente a qué se le llama el círculo virtuoso del conocimiento. El círculo virtuoso del conocimiento, bueno, dice, nosotros hacemos investigación, nosotros hacemos investigación, de la investigación hay productos de esta investigación y si nosotros explotamos el producto, ya sea licenciándolo o bien con una empresa de nueva creación, la comunidad en la que la universidad o el centro de investigación se encuentra inmersa va a resultar consumidora y a su vez beneficiaria de esa investigación y con lo cual la universidad también puede generar recursos económicos que le van a ayudar a hacer más investigación y con ello se cierra el círculo, bueno, y con eso continúa el círculo, más investigación. Ya comentaba ahora Salete que se justifica la explotación de la propiedad intelectual cuando se fomenta la creación de más bienes intelectuales. Entonces, si nosotros explotamos los bienes intelectuales que ya han sido creados y esos se reinvierten en hacer más investigación al respecto, pues entonces ahí estamos fomentando que se justifique todo el sistema de propiedad intelectual y a esto se le llama el círculo virtuoso de conocimiento. No voy a hablar mucho en esta lámina, simplemente para hablar de cuáles son las formas de protección de propiedad intelectual en la universidad. Bueno, no todo es patentes, también se pueden proteger marcas, también se pueden proteger derechos de autor, diseño industrial, etcétera, etcétera, con todas las formas de protección de propiedad intelectual, dependiendo de qué es lo que la universidad está dando en el campo específico de conocimiento. Ahora paso a hablar un poco sobre la Ley de Ciencia y Tecnología. ¿Qué es lo que, dentro de este contexto, qué es lo que la Ley de Ciencia y Tecnología nos permite hacer a las universidades? Bueno, quiero hacer la aclaración de que la Ley de Ciencia y Tecnología fue apenas o recién publicada en el 2002, ya hace unos años de esto, pero si pensamos en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, el principal acuerdo sobre explotación de productos universitarios se dio en los ochentas. En México no, en México apenas en el 2002 se da a conocer la Ley de Ciencia y Tecnología y todavía no con estas especificaciones. De hecho, apenas en el 2009, en la reforma del 2009, se dice, bueno, sí, uno de los objetivos específicos de la Ley de Ciencia y Tecnología es vincular sector educativo con sector productivo y de servicios en materia de investigación. Si la investigación da para llevarse al sector productivo y al sector de producción de servicios, pues que se vincule. Este es uno de los objetivos que se agregaron recientemente en el 2009. No siquiera hace 10 años. También habla de que otro de los objetivos es regular la aplicación de recursos autogenerados por los centros públicos de investigación científica y aquellos que aporten terceras personas para la creación de fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico. Entonces, aquí, apenas en el 2009, la Ley de Ciencia y Tecnología está permitiendo que, número uno, los centros públicos de investigación autogeneren recursos y que terceras personas aporten a la generación de recursos ¿para qué? Pues para seguir generando investigación científica y desarrollo tecnológico. En el 2009 también fue reformado el artículo 50 y se puso, bueno, establecer un fondo de investigación científica va a conllevar que el objeto sea la generación de propiedad intelectual y de inversión asociada para su potencial explotación comercial. O sea, ya aquí nos está permitiendo la ley que los fondos sean para financiar nuevos proyectos de investigación que generen propiedad intelectual y que esa propiedad intelectual sea explotada comercialmente. También aclaran que puede haber el otorgamiento de incentivos extraordinarios a investigadores que participen en los proyectos. O sea, por primera vez en el 2009 se permitió que los investigadores que son parte de los proyectos de investigación puedan obtener algún incentivo extraordinario derivado de la explotación comercial de lo que ellos están produciendo. En el 2015 apenas hace tres años se permitió esta nueva reforma sobre nuevas empresas que las instituciones pueden, otra vez instituciones si se juntan con sector público o sector privado o las tres sector público y sector privado pueden generar alianzas estratégicas y generar nuevas empresas privadas de base tecnológica. Esto para permitir pues mayor movilidad de los fondos que permitan llevar a cabo mayor información. Entonces, aquí ya estamos hablando también de un sistema de PRI-PELIC donde las instituciones de investigación se juntan con sector privado y con sector público para generar conocimiento. Y también permite esta reforma del 2015 otorgar a los investigadores y académicos que lo hayan generado hasta un 70% de las regalías que se generen por la explotación comercial del conocimiento que ellos están llevando a cabo. Bueno, entonces, hasta ahí voy a dejar como la parte de… ya sabemos por dónde vamos, lo que nos permite hacer la ley de ciencia y tecnología y ahora quisiera hablar un poco acerca de las empresas sociales como una alternativa de lo que la universidad puede empezar a generar para poder explotar el conocimiento que tienen. Entonces, las empresas sociales son empresas cuyo objetivo es mejorar la situación de la comunidad en la que se encuentran inmersas. Su principal objetivo no es la explotación económica, su principal objetivo es mejorar un determinado problema de la sociedad. Los ingresos de la empresa social provienen del comercio, aunque también pueden contar con subsidios. Los ingresos de la misma empresa son generados por lo que ellas venden o transfieren. Reinvertir la mayoría de las ganancias… Ellos reinvierten la mayoría de las ganancias, este es otro de los objetivos y debe ser una empresa sustentable. Son autónomas del Estado por lo tanto no forman parte del sector público, son autónomas y la administración debe ser llevada a cabo conforme intereses de la misión social para la que fueron creadas. La administración de la empresa tiene que tener toda la misión social que es el objetivo de esta empresa social. En México están reguladas muy someramente por la ley de economía social y solidaria, que en el artículo cuarto dice que el sector social de la economía está integrado por formas de organización social como pueden ser sociedades cooperativas, empresas que pertenezcan mayoritario o exclusivamente a los trabajadores y en general cualquier otra forma de organización social, producción y distribución y consumo de bienes y servicios. Esto quiere decir cualquier otro tipo de asociación que permita la ley de carácter civil o mercantil dentro de nuestro país. Pero no existe una clara definición de las empresas sociales dentro de nuestro país. Sin embargo, pues ya tenemos varios ejemplos y les traigo un ejemplo que justo viene de la… o sea, que salió de un proyecto universitario. esta es una empresa que se llama Iluméxico, Santander lanzó un concurso y estos chicos ganaron para lo que crearon fue un sistema de iluminación solar. El sistema de iluminación solar es de fácil, lo pueden adaptar y llevar a comunidades rurales que están muy alejadas desde los servicios que otorga la CFE en este momento y entonces ponen el panel solar, ponen, pueden instalar, hacer la instalación de forma muy fácil y dan acceso a energía solar a comunidades rurales como decía, muy alejadas. Entonces, esto permite que las comunidades que están siendo beneficiadas con estos paneles solares pues tengan un aumento en ingresos familiares, ya no tienen que producir energía con carbón o con leña o quemando leña o quemando sino que o con gas, sino que ya también pueden tener energía solar y beneficiarse y se han visto retribuidas en ingresos familiares. Pero, o sea, lo importante es que ellos no están regalando este sistema de iluminación solar, lo están vendiendo a las personas que lo están usando, lo están vendiendo a precios bajos que ellos pueden pagar y también en un sistema de abonos, de crédito, para que las personas tengan más o menos un año para poder pagar. Entonces, gracias a estos recursos que ellos están generando, porque no llevan el panel de forma gratuita, lo instalan y ya la gente se olvida de él, sino que gracias a los pagos que se están generando, ellos pueden reinvertir en comprar nueva mercancía para llevar este panel solar a muchas más comunidades, además de que están generando empleos para varios ingenieros mexicanos y otro tipo de empleos que tienen dentro de la empresa. Y quería dar también un ejemplo que me gusta mucho dar sobre una empresa social que fue generada por conocimiento que está haciendo, por conocimiento que generó la Universidad de Manchester y están explotando este conocimiento. Entonces, psicólogos de la facultad, bueno, de la facultad de, investigadores de la facultad de psicología de la Universidad de Manchester se dieron cuenta que uno de los problemas principales en su país son las grandes tasas de suicidio. Entonces, se dieron cuenta que puede haber un tipo de… ellos hicieron investigación sobre cuáles fueron las razones de suicidio y se dieron cuenta que cualquier persona puede dar primeros auxilios ante ciertos signos de depresión. y esto fue una investigación que llevó a cabo varios años. ¿Cómo identificamos los signos de depresión? ¿Cómo cualquier persona puede dar estos primeros auxilios? Etcétera. Entonces, formar este entrenamiento, imagínense que se hubiera quedado ahí en la universidad en un paper. Este entrenamiento lo protegieron con derechos de autor y formaron una marca que se llama Storm y la protegieron también y después lo transfirieron al sector público de salud y entonces ellos iban y daban ellos al principio y ya después conforme la empresa social fue avanzando pudieron contratar más gente para dar el entrenamiento sobre primeros auxilios a toda la gente que atiende en el sector salud a pacientes a personas que visitan a pacientes etcétera y pues con ello pues han logrado que las tasas de suicidio también bajen porque ya el hecho de poder identificar que una persona tiene signos de depresión y poderles dar primero auxilio ya permite que puedan después tomar un tratamiento más elaborado. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo el conocimiento generado por investigación dentro de una universidad llevado a una empresa social no solamente sí llega a la sociedad pero que también está generando un poco de valor de regreso para la universidad de Manchester quienes tienen más recursos para seguir haciendo investigación en esta y otras áreas. Entonces, bueno, dentro de todo esto ¿cuál es el papel de las oficinas de transferencia de tecnología? Bueno, pues tienen que dar consejo legal y financiero tanto a investigadores como al sector privado que, bueno, pues principalmente a los investigadores dependiendo de cuál sea la oferta que tengan con el sector privado o con el sector público. Tienen que crear una identidad de marca y de comercialización de los productos que está generando la universidad. Recursos organizacionales también y tienen que tener bien claro cuáles son las condiciones de propiedad intelectual y definir quiénes son los dueños de los derechos patrimoniales, cuál va a ser el valor, etcétera. Otros factores que tienen que considerar es, bueno, se tendría que decidir si la universidad quiere conservar los derechos patrimoniales de la propiedad intelectual, de lo que fue producto de la investigación y decidir si se licencia o no o si se va a hacer una empresa social. Los términos de la licencia se tienen que acordar para poder recibir un porcentaje de las ganancias de la explotación y en los términos de la licencia se tiene que especificar cuáles son los usos que están permitidos. En específico, a esto me refiero, no se trata de licenciar el producto de la investigación a la empresa y dejarlo ir, sino que decir, bueno, los términos de la licencia tienen que ser, tienes que ayudar porque yo esto lo generé, la investigación que yo generé fue para ayudar a este sector de la población, pues tienes que ayudar, tienes que usarla o tienes que explotarlo de esta forma que pueda realmente llegar a la población para la que fue pensado. Otra de las cosas importantes, bueno, es que ser investigador no lleva de facto a ser emprendedor, no todos los investigadores quieren o pueden o tienen la capacidad para ser emprendedores. Entonces, en ese sentido, las oficinas de transferencia de tecnología tienen que tener bien claro que algunos investigadores van a seguir haciendo investigación y ellos no se van a interesar por hacer una empresa, un spin-out de su producto y que van a querer seguir. Entonces, van a tener que identificar quiénes sí quieren hacer una empresa y dedicarse a ella y quiénes quieren seguir haciendo investigación y licenciar entonces el producto a alguien más. La innovación social en proyectos universitarios puede estar en proyectos ya existentes también. Esto se trata de volver atrás, volver a ver la UNAM, no tengo el dato exacto, pero sí es el cliente principal del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, es la institución mexicana con que más patentes tiene registradas dentro del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y no sabemos si todas están siendo explotadas y qué está pasando con esto. Entonces, por ello sí sería importante regresar a ver de lo que ya tenemos de los productos que ya tenemos qué puede ser parte de la innovación social, qué podemos empujar dentro de estos proyectos. Como conclusiones, nada más les comento, creo que al comercializar productos de investigación sí se genera un mayor impacto dentro de la sociedad porque nos sirve más una patente que está siendo explotada que una patente que nada más está registrada y guardada, archivada en el INPI. Es importante sí proteger la función de la propiedad intelectual como una herramienta para llevar la innovación a la sociedad. Sí, como ya decía el doctor Bergel, no debemos abusar del sistema de protección de propiedad intelectual, pero sí debemos de ver qué es lo importante y qué nos puede funcionar como una herramienta al momento de protegerlo y que va a formar parte del sistema de innovación dentro de nuestro país. Proteger la propiedad intelectual de productos universitarios para que con ello permitirse explotación a través de empresas sociales no conlleva la exclusiva búsqueda de beneficios económicos, sino la consecución del bienestar social. Si nosotros explotamos los productos universitarios en empresas sociales, que este es como el mensaje, las empresas sociales permiten, sí, no una búsqueda exclusiva del beneficio económico, sino como ya les decía, el objetivo principal es resolver un problema dentro de la sociedad en la que están inmersas. Entonces, esta puede ser una muy buena alternativa a las empresas que únicamente buscan un beneficio económico. Las políticas de propiedad intelectual deben promover el impacto social de los resultados de investigación. Esto es algo que nos hace falta dentro de nuestra universidad, promover políticas y creo que de todas las universidades de México, excepto el TEC de Monterrey, que son los únicos que tienen una política de propiedad intelectual, pero que apenas la empezaron a echar a andar hace un año o dos. Y sí, deben de promover que haya un impacto social de los resultados de la investigación. La clave está en los términos en los que se va a hacer la transferencia de tecnología. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alba Petacur. Sin lugar a dudas, un tema importantísimo. esta reflexión nos lleva a la concepción de lo que es el circuito virtuoso del conocimiento. Nos muestra a partir de la propuesta de la vinculación de la universidad a la propiedad intelectual y la empresa algunas deficiencias marcadas a pesar de las reformas que se han dado de la ley de ciencia y tecnología del 2002 esta concepción de empresas sociales que propenden al mejoramiento de la situación de la comunidad más que a la explotación económica per se el mejoramiento social y me parece importante esta propuesta que nos hace la revisión de la ley de economía social y solidaria del 2012 que sin duda alguna se queda en un rango muy incipiente en el tratamiento de estos temas y pues esta invitación que se nos hace a la reflexión sobre la vinculación entre el conocimiento generado en nuestras universidades con la comunidad a través de estas empresas sociales y la preocupación de los investigadores de muchos de ellos este vínculo que los franceses denominan el vínculo entre el researcher y el entrepreneur el investigador y el emprendedor sin lugar a un tema muy interesante quisiéramos también invitar de acuerdo al programa a Laura Vidal ella nos presentará el tema la vinculación en materia farmacéutica ¿verdad? Laura es licenciada en derecho por el tecnológico en Montorré y Campos Ciudad de México cursó la maestría en derecho biotecnológico y ética en la Universidad de Sheffield en Reino Unido y el doctorado en estudios del desarrollo en la Universidad Autónoma de Zacatecas ella defendió el trabajo recepcional la nanomedicina en México normatividad y empresas ha brindado consultoría para el despacho Asensio Abogados en materia de propiedad intelectual patentes medicina legal nuevas tecnologías energías renovables y medio ambiente ha impartido diversos cursos destacando curso propedéutico de la maestría de administración en la división de estudios de posgrado aquí en la facultad de contaduría y administración ha litigado asuntos en materia administrativa y gestoría de patentes y marcas como abogada del despacho Correa y abogados actualmente la doctora Vidal realiza el postdoctorado en investigaciones jurídicas aquí en la UNAM la temática central de su postdoctorado patentes farmacéuticas innovación y bioética doctora adelante por favor muchas gracias quisiera agradecerle al doctor Becerra y al doctor Pérez Miranda su invitación a este seminario y comienzo el tema que voy a tratar es vinculación farmacéutica conocido también como pharmaceutical linkage y lo que vamos a ver la agenda del día de hoy es qué es la vinculación farmacéutica más cerca del micrófono qué es la vinculación farmacéutica cuál es la regulación en la materia el caso Roche versus Probiomed dos laboratorios la importancia de los medicamentos biotecnológicos en el mercado los biosimilares que vamos a estudiar específicamente al caso Roche y Probiomed y unas pequeñas conclusiones entonces inicio con la vinculación farmacéutica lo que se pretende es tener un sistema de vinculación entre el INPI y la COFEPRIS cuyo objetivo sea identificar las solicitudes de registro sanitario que infringen patentes vigentes en México lo cual debería impedir su registro sanitario y evitar la comercialización de productos que infringen estas patentes qué es lo que tenemos en la actualidad en la actualidad lo que tenemos son dos reglamentos el reglamento de la ley de propiedad industrial en su artículo 47 bis establece la obligación del INPI de publicar un listado de medicamentos alopáticos que cuenten con patentes vigentes en este listado excluye procesos y formulación de medicamentos pero uno como titular de patente de la patente puede solicitar al INPI que se le incluya en este en este listado aun cuando hablamos de una formulación o de un proceso y a su vez la COFEPRIS el reglamento de insumos para la salud de la salud cuenta con el artículo 167 bis donde establece la obligación del solicitante del registro sanitario en el incluir en la solicitud la documentación ya sea que demuestre que es titular de la patente o que demuestre que tiene una licencia en el caso de que vamos a suponer que existe una violación de la patente lo que se debe de hacer es el INPI tiene que determinar si se invaden o no los derechos de una patente vigente y comunicarla a la COFEPRIS ahí la persona que está solicitando el registro puede entregar documentación que demuestre que sí es titular o que demuestre que tiene la licencia o que son productos distintos ahí mismo puede señalar que se está solicitando un registro de un genérico y cabe destacar que se puede solicitar el registro sanitario de un medicamento que tiene patente cuando está tres años a expirar su patente pero se obtendrá ese registro una vez que hayan concluido esos tres años digamos que se pide el registro sanitario para poder hacer todas las pruebas clínicas o etcétera la investigación que se requiere y una vez intentando hacer más eficaz el proceso una vez expirado la patente entonces ya pueden obtener el registro vamos al caso de este medicamento que se llama rituxivam que está comercializado por el laboratorio Roche y tiene dos nombres comerciales como pueden ver ahí es matera y rituxan el compuesto es rituxivam perdón y este ya y se utiliza para el tratamiento de la artritis o el infoma de non-hotching que es cáncer en la sangre y forma parte de la lista de medicamentos esenciales de la organización mundial de la salud esto es muy importante señalarlo porque la patente de este medicamento expiró en Estados Unidos en el 2015 y en Europa en el 2013 sin embargo ha habido bastante conflicto respecto a la utilización de un genérico de este medicamento y aquí vamos a ver el primer caso que es Roche contra Probiomed en donde Probiomed empezó a distribuir un medicamento con este genérico y Roche le pidió bueno presentó un amparo y la Suprema Corte de Justicia decidió en 2013 que no solamente violentaron la patente sino que incumplieron con los requisitos básicos para otorgarse un registro de medicamento es decir de seguridad y de eficacia no hicieron las pruebas clínicas necesarias para demostrarle la eficacia de este medicamento por lo que le solicitó a la COFEPRIS retirara todos los medicamentos que había en el mercado es un caso muy importante bueno de mucha relevancia porque Probiomed ya tenía contratos con el Issste con el IMSS con la Secretaría de Salud para comercializar este medicamento y pues obviamente todos esos contratos se cayeron y los presupuestos asignados para el tratamiento de estas enfermedades eran de acuerdo al precio de un genérico no al precio de una patente de marca como el que maneja Roche entonces las causas son muy son importantes señalar aquí de que no se realizaron las pruebas necesarias para determinar su seguridad y eficacia porque Roche posteriormente volvió a solicitar un amparo en este caso exploratorio contra los laboratorios PISA que nuevamente estaban queriendo comercializar este mismo medicamento para un uso distinto pero sin embargo era la misma la misma fórmula y entonces tenían que ellos tenían que aportar sus propias pruebas clínicas y no basarse en las pruebas que hizo Roche aquí podemos ver cómo el medicamento ya caducó Roche lo que hace es pues intentar mantener su monopolio sobre este medicamento y lo que establece para biosimilares es que se debe de demostrar la similitud entre el innovador y el biosimilar a través de estudios clínicos comparativos preclínicos clínicos y post comercialización sin embargo al ser copias de fármacos biológicos no son iguales o sea no es lo mismo que estamos hablando de un medicamento genérico como lo conocemos en la actualidad a este medicamento que tiene biotecnología debido a los a los al contenido biológico que tiene significa que las copias nunca pueden ser exactamente iguales a las originales por ende las pruebas clínicas se tienen que hacer específicamente sobre el producto que quieres comercializar ¿sí? y Roche ha utilizado este argumento de transparencia en los procesos de demostración de biocomparatibilidad se lo ha solicitado a Cofripis reiteradamente en distintos casos y es la forma en la que ha conservado el monopolio en este medicamento y por lo mismo debido a la incertidumbre de lo que se requiere para que sean biocomparables se estableció la norma oficial mexicana en la cual se establecen cuáles deben de ser los requisitos para realizar los estudios de biocomparatibilidad los requisitos que deben de sujetarse los terceros autorizados los centros de investigación o instituciones hospitalarias que realicen las pruebas de biocomparatibilidad ahora ¿cuál es la importancia de estos de este medicamento en particular? estamos hablando de que estos dos medicamentos Glibeck es de Novartis y Rictuzan en el 2013 tuvieron ventas mayores a nueve mil millones de euros y se dice que en el perdón en el 2006 21 de los 100 medicamentos más vendidos usaron biotecnología y se estima que para el 2020 serán 52 de 100 medicamentos los que van a utilizar biotecnología el mercado global establece que la biofarmacéutica se estima en 100 mil millones de dólares y el 90% de estos productos perderán sus patentes en los próximos cinco años pues una vez abierto el campo para que se comercialicen los genéricos ¿cómo se va a hacer la evaluación de eficiencia y de seguridad de estos biosimilares? esa es la pregunta y si van a tener que cumplir con los mismos requisitos que cumplieron las patentes de marca podemos ver aquí ya en el mercado los biosimilares los biosimilares que existen de este medicamento del RITU yo le digo porque está raro su nombre estos son algunos de los casos que ya sé que están en pruebas clínicas o aprobados y que así como ven ahorita son cinco casos hay muchísimos más en el resto del mundo por la eficacia que tiene este medicamento por último lo que llama mucho la atención es hay un acuerdo entre Milán y Roche que estipula que no deben de acceder a los mercados de Japón de Brasil y de México Milán es una farmacéutica que se dedica a la realización de medicamentos genéricos hizo este acuerdo con Roche como una forma de mantener el monopolio justamente de los medicamentos que a pesar de que ya están vencidos su apertura implicaría para Roche una pérdida muy grande de ganancia y como ejemplo tenemos el caso de este nuevo medicamento que es que es una formulación farmacéutica muy concentrada del anticuerpo anti-CD20 farmacéuticamente activa ¿cuál es la importancia de este medicamento? está registrado aquí en México con el mismo con el mismo compuesto de Ritu y le agregan este otro y así obtuvieron una patente hasta 2030 cuando el Ritu ya se les había terminado dijeron bueno ¿qué vamos a hacer? el modo o sea la enfermedad que van a tratar es distinta porque este medicamento sirve para se supone para tratar esclerosis múltiple ¿sí? y se utilizaba el Ritu de manera se llama off-label que no está indicado en la etiqueta ya se utilizaba el Ritu para esclerosis múltiple entonces sacaron esta nueva versión para tratar esclerosis múltiple ahora ya lo habían hablado aquí en en el panel ¿qué significa? es un medicamento nuevo es una patente de segundo uso ¿cómo lo vamos a catalogar? químicamente como les dije es el mismo anticuerpo el anti-CD20 que tiene otros compuestos por lo cual se considera o les otorgan la patente como un nuevo medicamento y así lo va a explotar Roche aquí en México no ha obtenido todavía el registro sanitario debido a que varios de sus pruebas clínicas han causado cáncer de mama en algunos casos de 11 pacientes 4 tuvieron cáncer de mama ¿qué ocurre en el caso de que el medicamento anterior ya se utilizaba para esclerosis múltiple? ¿por qué no tomo el medicamento anterior para tratar mi esclerosis múltiple? porque me tengo que ir con el nuevo que se supone que es más eficaz pero todavía no está comprobado y además las ventajas que Roche está poniendo en la mesa sobre este medicamento es que se inyecta de manera intramuscular entonces tú en tu casa te lo puedes colocar a diferencia del otro que es intravenosa entonces tienes que ir a un hospital a que te lo colocan y es de más lento el proceso en lo que te lo van poniendo ¿no? este otro medicamento por lo mismo de que es intramuscular está mucho más concentrado y entran las dudas de si la concentración del medicamento es lo que está causando el cáncer de mama ¿no? este Ocrebus ya fue aprobado por el FDA y fue aprobado por la EMA que es la la agencia de medicamentos europea como les dije aquí en México no ha sido aprobado pero ni siquiera nos entra la pregunta de si estamos hablando de una segunda patente bueno a un evergreen exactamente estamos hablando de que la patente se fue otorgada por estos dos compuestos o sea Roche extendió su patente sobre el RITU y le agregó esto otro ¿no? y dice bueno pero la patente la tengo sobre la composición de la formulación no sobre el compuesto químico por ende cualquier otro laboratorio que quiera hacer esta composición es donde estaría prohibido pero puedes únicamente utilizar el RITU o utilizar este Ocre por separado y hacer tu genérico ¿no? si los laboratorio si los laboratorios lo van a hacer o no quién sabe y aquí en México tenemos el acuerdo como les decía antes entre Milán y Roche para que no se exploten los genéricos ¿sí? entonces como conclusiones desde mi punto de vista creo que es necesario que exista un grupo interdisciplinario de trabajo cuando se está hablando de patentes para saber si se están otorgando patentes de segundo uso porque nuestra capacidad como abogados no nos permite juzgar y decir este es un producto nuevo o es un producto reutilizado entonces necesitas un acercamiento con químicos un acercamiento con biólogos etcétera y por un segundo punto la vinculación farmacéutica que ha habido en México es muy limitada ¿sí? porque existen muchos registros sanitarios que se otorgan que son que violentan patentes sin embargo va a depender de retirar ese registro sanitario depende de la fortaleza económica que tenga el laboratorio para poder ejercer esa fuerza y poder retirar la patente que es el caso de Roche que lo ha logrado aun cuando su patente ya está vencida y agarrándose de un tema de orden público que es la seguridad y la eficacia y así puede seguir extendiendo su patente aquí en México que no es lo mismo en el resto del mundo entonces ¿por qué nosotros tenemos este sistema de patentes y de COFEPRIS? porque son ambos la comunicación es muy limitada aunque ya tenemos estos artículos de vinculación farmacéutica la comunicación es muy limitada y lo que se conoce respecto a un producto también es muy limitado entonces uno como externo que está leyendo al respecto dice ¿cómo puedo yo determinar si es una patente de segundo uso con la poca información que hay? ¿y cuáles son las pruebas que se realizaron para determinar su eficacia su seguridad etcétera etcétera y en el caso de los biotecnológicos es algo pues es un tema de orden público como se los mencionaba sería todo muchas gracias muchas gracias sin lugar a duda un tema nodal importantísimo yo recuerdo que hace unos ocho años hubo un un convenio entre la universidad y COFEPRIS y participamos algunas facultades en distintos aspectos del funcionamiento de COFEPRIS y su uno de los puntos era la vinculación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y con la Organización Mundial de la Salud y con el propio sector salud o sea la Secretaría de Salud en México y ya de las conclusiones de aquellos años yo recuerdo algunas que de alguna manera coinciden con esa problemática de de qué manera se hace necesaria la la interdisciplinariedad para el tratamiento del problema de las patentes ¿no? sin lugar a dudas este planteamiento que nos hace la doctora sobre las controversias entre farmacéuticas esta transparencia en la demostración de los procesos de biocomparabilidad y todo eso son aspectos fundamentales porque pues finalmente considero ha sido uno de los puntos que ha preocupado a varios de los expositores es esta este abuso de la propiedad intelectual ¿no? esta poca claridad que existe en tanto en las leyes como en los organismos tutelares que manejan estos temas sin lugar a dudas pues un tema abierto al debate y de enorme importancia para cerrar nuestra mesa como ustedes se podrán lo podrán apreciar los temas son punzantes son de una enorme actualidad y de que reclaman una apertura al debate y a la concurrencia de pues de los estudiosos tanto del tema propio de propiedad intelectual como del derecho como de otras disciplinas bueno tenemos un tema de cierre también muy interesante relativo a las reformas en materia de indicaciones geográficas lo expone el tema Patricia Basurto estaba programada aquí la participación de Rocío Becerra se nos informa que Rocío no está con nosotros por cuestiones de que se le empalmó una participación que tiene allá en Michoacán en estos momentos pero bueno pues está Patricia y tiene también una trayectoria curricular importante trataré de ser sucinto en su exposición ella es licenciada y maestra en derecho por nuestra facultad de derecho en la UNAM tiene estudios de posgrado también por la facultad tiene amplia experiencia laboral en análisis de legislación federal en temas relativos a propiedad intelectual derechos humanos de los pueblos comunidades indígenas patrimonio material e inmaterial y conocimiento tradicional derecho TICS ha colaborado en diversos proyectos en materia legislativa en convenio con la UNAM la CFE el Issste turismo la Secretaría de Seguridad Pública Lexis Nexis PGR etcétera ha publicado diversos artículos y ha sido conferencista como ahora en diversos seminarios foros todos ellos en el tema central de su especialidad que es la propiedad intelectual Patricia por favor muchas gracias muy buenas buenas tardes a todos gracias infinitas por la invitación a participar gracias a los coordinadores del doctor Manuel Becerra y el doctor Pérez Miranda el tema que vamos a tratar de compartir es en torno a las recientes reformas que hubo el 13 de marzo de este año con relación a la inclusión de una figura que se conoce como indicaciones geográficas bueno tenemos en nuestra ley en la ley de propiedad industrial tenemos en nuestra ley ciertos signos que se contemplan en nuestra legislación signos distintivos que dentro de esos signos distintivos tenemos a las indicaciones geográficas ahora ya incluidas ya estaban contempladas las denominaciones de origen los nombres comerciales los avisos comerciales y una reforma que fue también el 18 de mayo pero que aún no entran en vigor están fue en relación o con relación a las marcas al tema de las marcas ya teníamos incluidas en nuestra legislación marcas marcas colectivas pero ahora se incluye la regulación de las marcas de certificación marcas sonoras y marcas olfativas esta parte en este momento no lo voy a abordar los que asistan allá a las ideas caposalco lo tocaremos un poco más en esta ocasión me referiré exclusivamente a dos de estas figuras que tienen que ver con la indicación geográfica y la denominación de origen el 14 jueves el 14 del 14 allá en la UAM en la UAM Azcaposalco sí tenemos como una indicación de procedencia que bajo la cual están protegidos los una serie de productos que se elaboran en cada estado y tienen su región de origen su lugar de procedencia Made in México Made in China etcétera etcétera pero posteriormente tenemos una regulación que tiene que ver con la indicación geográfica ahora ya vigente en nuestra legislación que indica una calidad específica esto tiene que ver con la reputación vinculada al origen de los productos y como una forma específica de esa generalidad tenemos a la denominación de origen que es un tipo especial de indicación geográfica y que el vínculo es más estricto esto en razón a que tiene o está vinculada con los factores naturales y humanos actualmente tenemos 15 productos registrados con denominación de origen dentro de los ramos que se tienen registrados o protegidos están productos alimenticios bebidas productos hechos a mano como es Olinala y La Talavera que es donde voy a poner un poquito más de énfasis en lo que tiene que ver con productos hechos a mano utilización de las propiedades de lámbar de Chiapas que es considerada una piedra semi preciosa de resina entonces tenemos 15 productos a la fecha con denominación de origen ahora bien les comentaba que me voy a enfocar exclusivamente a los signos distintivos conocidos como denominación de origen e indicaciones geográficas esta reforma que acaba de ser a nuestra legislación atiende a la presión que viene del extranjero de los múltiples tratados que se han asignado y uno de los últimos es el tan comentado TPP-11 ratificado el 24 de abril de este año entonces esa presión pues ya era urgente desde hace algunos ayeres el poder hacer adecuaciones a fin de que se reconocieran denominaciones de origen e indicaciones geográficas que en otros países existen y esto ya es posible ahora con base en la reforma ahora bien vamos a tenemos aquí ustedes tienen ante ustedes vaya la redundancia lo que era el concepto de la denominación de origen antes de la reforma y posterior a la reforma quiero comentarles que en sustancia no se percibe un cambio trascendental en cuanto al concepto y los elementos que tienen que ver con ese concepto de la denominación de origen anteriormente señalaba que es el nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico comprendido en este los factores humanos naturales y humanos entonces con base en la reforma hay un cambio en cuanto a la región geográfica que ahora hace alusión a una zona geográfica y esto de forma material ya venía operando un caso muy claro y evidente es el caso del tequila el nombre tequila la tequilana el nombre de la materia prima pues es originario el tequila el agave azul de Jalisco pero se ha extendido la denominación de origen a otras entidades federativas que están ajenas al nombre de la población conocida como tequila entonces de manera fáctica ya ha venido operando pero ahora entra la legalidad formal porque ya se reconoce se amplía el concepto de zona geográfica y aquí nos dice nuestro nuevo artículo en el 156 que la denominación de origen tiene que ver con el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre u otra denominación conocida por hacer referencia a la citada zona que sirva para designar un producto como originario de la misma cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico comprendidos los factores naturales humanos y que haya dado al producto su reputación ¿qué significa esto? que el producto tiene que elaborarse o alguna parte del proceso en la zona geográfica que así se ha determinado en la declaración y que se vinculen lo que es la materia prima y en algunos casos bueno los factores humanos es decir las formas de hacer ahora bien en el caso de la indicación geográfica que ahora ya se contempla en nuestra legislación nos dice de la siguiente manera que se entiende por indicación geográfica el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre u otra indicación conocida por hacer referencia a la citada zona que identifique un producto como originario de la misma cuando determinada calidad reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico como podemos ver no hace esa vinculación tan estrecha como es en el caso de la denominación de origen donde necesariamente tienen que los recursos materiales la materia prima tiene que ser originaria de esa zona geográfica el concepto es más amplio el marco que regula el marco normativo que regula estas dos figuras de tanto a nivel internacional y aterrizados en nuestra ley de propiedad industrial pues tiene que ver con el acuerdo de lisboa los acuerdos ad pi el tratado libre comercio y actualmente con el tpp 11 entonces los conceptos son muy similares como ustedes tienen en pantalla en cómo se define la indicación geográfica y en el en los ad pi y en el tpp 11 todo hace alusión a un a la identificación de un territorio de una zona geográfica a la reputación u otra característica del producto que sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico cuando dice otra característica del producto a mí me parece que está abriendo un margen muy amplio muy amplio donde puede entrar muchas cosas ¿qué características? pues aquí valdrá mucho o tendrá que ver la interpretación de aquellos que quieran llevar a cabo o iniciar un procedimiento de declaración ya sea de denominación de origen o indicación geográfica decíamos entonces que la denominación de origen es un tipo especial de la indicación geográfica es más cerrado el concepto de tal grado que nuestra legislación se contempla que iniciado el procedimiento se tiene un determinado plazo para poder solicitar que si no se están reuniendo los requisitos tanto de una denominación de origen o de una indicación geográfica entonces se solicite la declaración bajo el otro término o bajo la otra figura ya sea una indicación geográfica o denominación de origen entonces aquí también queda a interpretación del INPI de las pruebas que se acompañen a lo que se va a querer sobre el producto que se va a querer se haga una declaración en determinado sentido ahora bien tanto la denominación de origen e indicación geográfica en ambas se requiere la existencia de un vínculo cualitativo entre el producto a que se refieren y a su lugar de origen ambas informan a los consumidores sobre el origen geográfico de un producto y una cualidad o característica del producto vinculada a su origen necesariamente ambas tienen están vinculados a un lugar de origen pero una diferencia esencial es que el vínculo con el lugar de origen debe ser más estrecho en la denominación de origen esto significa que en general las materias primas deben proceder del lugar de origen y que el producto debe ser procesado también allí si no toda la cadena de producción algunas partes de esa cadena en las indicaciones geográficas basta con que se cumpla un criterio elemental que tiene que ver con que el producto pueda ser identificado por su origen geográfico ya sea en cuanto a su calidad reputación u otra característica ahora bien en cuanto a la vigencia de la declaración de esta protección se va a determinar por la subsistencia de las condiciones que lo motivaron ya no se habla más bien no puede haber ni nulidad ni cancelación con relación a la declaración per se no así con el uso de la indicación o de la denominación de origen las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas son bienes del dominio del poder público de la federación y aquí es un punto muy importante porque si nosotros ya vamos aterrizando un poco más les comentaba al inicio de la exposición sobre productos donde esté caracterizado esencialmente su elaboración de una manera artesanal que no sea una producción a escala si hay una declaración de parte del Estado mexicano sobre dichos productos quien va a ser el titular es el Estado mexicano entonces quien va a poder hacer uso de esa denominación o indicación geográfica van a ser aquellas personas que acrediten todos los elementos y reúnan todos los requisitos que se establezcan por los consejos reguladores o por las normas oficiales mexicanas que al respecto se vayan a crear y entonces es solo van a ser poderse utilizar por mediante la autorización que expida el INPE ahora bien otra de las diferencias que vale la pena destacar es que antes no se hacía referencia específica en la ley respecto a la obligación de la inclusión de las leyendas obligatorias que significa que tiene que tener la leyenda denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida o bien contener las siglas DOP o IGP y esto es una obligación que si no se cumple lo que tiene como consecuencia es la cancelación otras diferencias es que antes no se establecía un plazo para que el solicitante manifestara lo que a su derecho conviniera sobre las objeciones presentadas en el momento en que se inicia una solicitud de denominación de origen o indicación geográfica entonces se le da un tiempo al solicitante al digamos el INPE debe notificar primero al solicitante sobre las oposiciones recibidas una vez que se ha publicado que hay una solicitud en proceso y le va a otorgar un plazo en el que va a manifestar el solicitante lo que a su derecho convenga y la oportunidad de ofrecer pruebas esto también tiene que ver en que si hay almarcas o nombres comerciales que estén operando y que impida que proceda una denominación de origen o una indicación geográfica el solicitante podrá pedir la anulidad de estas y bueno allí es todo un periodo de pruebas y lo que se tiene que acreditar porque aquí aquí yo veo una ponderación de derechos de los derechos de colectivos o de derechos individuales versus derechos individuales perdón otras diferencias es que antes no se establecía su puesto para la cancelación de la autorización de uso ahora se puede cancelar como ya lo había comentado si no se incluye las leyendas o las siglas mencionadas otras cuestiones que también son importantes comentar tienen que ver con la transmisión esto significa que el derecho a usar una denominación de origen o una indicación geográfica podrá ser transmitido por el usuario autorizado también nos lleva a la existencia de un convenio de corresponsabilidad donde el usuario autorizado de una indicación geográfica o una denominación de origen va a podrá mediante convenio permitir el uso de esta únicamente a quienes distribuyan o vendan los productos de sus marcas al crearse la figura de marcas de certificación se podrán una doble protección a través de indicaciones geográficas y marcas de certificación y les comentaba que bueno existen tres cuestiones tres aspectos de las que podrán ser objeto las licencias de uso que son la nulidad la cancelación y la coeducidad la nulidad cuando se otorguen contravención a las disposiciones de la ley de la propiedad industrial y si se dan datos o documentos falsos la cancelación procederá en dos supuestos el usuario autorizado haga cuando el autorizado el usuario a quien se le haya autorizado una denominación de origen o indicación geográfica haga un uso distinto al que se contempló en la declaración respectiva y el segundo supuesto es cuando el usuario omita aplicar las leyendas ya comentadas de la denominación de origen o indicación geográfica y en el caso de la caducidad en caso de que se deje usar durante los tres años inmediatos anteriores a la solicitud de la declaración administrativa de caducidad salvo que exista una causa que justifique a juicio del instituto y dos por terminación de su vigencia las licencias de uso son renovables cada diez años tienen la posibilidad de renovarse por un periodo de diez años y bueno aquí no se ve con toda claridad esta es una imagen de la que publica el INPI en su página respecto al proceso que debe seguirse del procedimiento de cuando se pretende solicitar una denominación de origen o indicación geográfica protegidas y también algo muy interesante y que también tiene que seguir un procedimiento administrativo es el reconocimiento de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas tendrá que seguir el camino pero ya no con la rigurosidad en el sentido estricto del término porque son indicaciones o denominaciones geográficas que ya han sido reconocidas en otros países entonces esto me parece una cuestión muy importante y relevante porque aquí el Estado mexicano tendrá que hacer la defensa y me parece que es un camino muy amplio a través del cual el conocimiento tradicional en determinado sentido pudiera ser protegido pero que también se tiene que tener cuidado ¿por qué? porque hay un conflicto con los derechos colectivos de los pueblos originarios es decir se les tendría que tomar en cuenta de entrada en las reformas no se les tomó en cuenta su participación pero como una opción y dialogar y establecer un diálogo lo cual a veces también no es muy no es un camino fácil porque los pueblos originarios tienen sus su derecho con su etudinario se rigen por sus propias normas y entonces tendrían que ser consultados ante cualquier medida que se quisiera implementar de entrada ya se tomaron medidas donde no se les consultaron porque ya se incluyó la figura de indicación geográfica pero bueno si vemos la parte positiva vemos que es una oportunidad para que estos pueblos originarios puedan proteger ese conocimiento pero donde sí se les tendría que tomar en cuenta para ver de qué manera se les puede incluir de una forma que no pueda no se atente es una línea muy delgada contra su identidad cultural porque siempre vemos a los pueblos originarios desde una visión occidental pero nos olvidamos de ese multiculturalismo de que ellos se rigen por sus no le quiero llamar usos y costumbres para mi forma de ver y platicando con gente que es originaria de pueblos de esos pueblos originarios para ellos es minimizarlos porque también es su derecho consuetudinario que está estructurado de manera diferente del derecho positivo pero siempre quererlos encajonar bajo el régimen del derecho positivo me parece que sí tendría que irse el Estado mexicano con cuidado y allí es un reto muy importante al que se enfrenta y que bueno queda todavía un camino que recorrer y eso es todo lo que tengo que compartir en esta tarde gracias muchas gracias bueno pues sin lugar a duda como el resto de los temas que han sido expuestos en esta mesa en la mañana de hoy bueno pues invita a una reflexión abierta porque cada uno toca una vertiente especial de la problemática que ha motivado la presentación de estas mesas y la organización de estas mesas sobre propiedad intelectual sin lugar a duda el tema abordado denominaciones de origen indicaciones geográficas tiene infinidad de aspectos legales sociológicos económicos políticos que será necesario considerar para llegar a una concepción integral verdad justa verdad para todos los actores bueno tenemos el tiempo se había programado la mesa para la una evidentemente era ya de inicio poco tiempo por los cinco participantes pero podríamos disponer de unos minutos para que puedan plantear algunas preguntas verdad en el orden de presentación entonces lo hacen directo les acercas Moni si si nada más fueran tan gentiles en decirnos su nombre y su institución o lugar de procedencia y continuamos nada más que sean muy puntuales en la en la presentación de la de la pregunta y marcar a quien va dirigida o si es a la mesa buenas tardes mi nombre es Víctor Mangas yo vengo de editorial Trillas y para el maestro Salvador y la maestra Patricia al parecer la el derecho cultural de los pueblos ha sido avasallado en la situación ahorita lo que mencionaba la maestra parece que el derecho positivo ya está caduco necesitamos un nuevo derecho que incluya y no sirva como frontera que se puede hacer ahí para tratar de solventar este problema y hacer que esa frontera cada día sea menos porque si no en lugar de ser incluyente vamos a tener que ser excluyente y toda esta situación pues va a ser signos de atraso para sobre todo para nuestro país gracias es evidente que el derecho a la propiedad intelectual ha ido creciendo sobre dimensiones que pertenecían al dominio público digamos al interés general y esto es una tendencia que va a ser muy difícil de sanearla es un tema ya que excede lo jurídico es un tema de política económica general a medida que van a surgiendo temas de mayor interés económico vamos a tener más reducido la esfera del interés intelectual lo que nos cabe a nosotros es seguir denunciando estos hechos pedir que se estudie que se trabaje la realidad económica es esto lo que dominan en las oficinas de patentes general es un interés económico que es muy difícil de sobrepasarlo y el poder judicial que tendría alguna posibilidad de trabar estos abusos al derecho a la propiedad industrial no lo hace no lo hace el poder judicial en general está muy vinculado con los intereses económicos y trata de proteger en debida forma muy difícil encontrar en el poder judicial una solución que sea distinta a la preconizada por los intereses grandes económicos intereses económicos lo que quiero comentar nada con relación a la pregunta es que realmente si no a la fecha si hablamos de conocimientos tradicionales no ha habido un acuerdo en el seno por ejemplo de la OMPI que ha sido un organismo muy importante en este sentido para poder explorar de qué manera podría protegerse esa riqueza cultural que existe con relación a los pueblos originarios me parece que en el caso de México esa riqueza pues tenemos que ir abriendo camino como lo han hecho los pueblos originarios el caso de Cherán por ejemplo con relación a su autonomía y otros derechos que primero tienen que reconocerse y ejercerse plenamente como es su autonomía y su autogobierno el caso de Cherán es emblemático en este sentido pero que desafortunadamente he tenido que ser a través de la vía judicial como se ha podido abrir camino y de esta forma es la misma organización de los pueblos originarios que a veces se complica porque no se entiende no vemos no estudiamos o no queremos comprender cómo se desarrollan esos pueblos originarios a partir de ver al otro y yo creo que con base en este derecho positivo al que no nos podemos escapar y la cuestión económica la globalización pues tenemos que ver esas puntos de oportunidad y lo que se pueda proteger a través de esas figuras pues hacerlo porque si están en la medida en que el riesgo o la violación a los derechos humanos como es la identidad y la dignidad por ende de las personas de los pueblos originarios no se vea menoscabada entonces ahí hay que irse con mucho cuidado como es el caso de las marcas que no lo toqué en este momento las marcas colectivas que parece ser que ha funcionado hasta determinado sentido pero si vemos por el otro lado también al interior de los pueblos originarios ha creado muchos conflictos entonces una cuestión también muy importante que me parece es desde las universidades desde la academia ir estableciendo ese diálogo que muchos académicos ya lo están haciendo y dar empoderar a los pueblos originarios y hacer un intercambio de conocimientos establecer un diálogo desde el derecho positivo se tienen estos elementos ustedes ¿qué necesitan? ¿cuáles son sus necesidades? ¿y qué propondrían? no hay registros del patrimonio cultural inmaterial por ejemplo que digamos tenemos este registro contamos con esta riqueza tenemos una idea de lo que puede existir en México por ejemplo pero no hay registros comunitarios que esa sería otra forma en la que se podría proteger el conocimiento gracias muchas gracias por favor usted si fuera tan amable son tres preguntas vamos a dar nada más las tres preguntas las tres personas que levantaron la mano no tenemos más tiempo gracias hola hola mi nombre es Jessica Martínez soy estudiante de la facultad de derecho de aquí de la UNAM y este bueno mi pregunta es en específico para la doctora Ana y el doctor Salvador en el caso de que se demuestre que una persona o una empresa adquirió una patente y que no ha realizado ninguna aportación relevante si fueras tan gentil en repetir la pregunta con más poquito más claro en el caso de que se se dé una patente a una persona a una empresa pero que no haya aportado nada importante en los temas que mencionaban como ciencia de genes o la innovación en la sociedad se podría abrir un procedimiento a juicio para que se comparta o se retire esa patente si se tienen datos concretos de que alguien más cuenta con una investigación sólida que se iba a aportar algo benéfico a la sociedad o no se podría el tema de la concesión de la patente que todas las legislaciones tienen establecidas el control judicial posterior la justicia puede determinar si la patente concedida se ajusta a los recaudos establecidos por la propia ley de patentes o no se ajusta es un hecho concreto es decir si se ajusta queda validada la patente si no se ajusta queda invalidada la patente en los Estados Unidos una cantidad importante de patentes concedidas son anuladas en vía judicial el tema es defenderlo adecuadamente y que el poder judicial tenga elementos como para poder determinar si la patente concedida responde básicamente a esos recaudos que son universales la actividad inventiva la actividad industrial el interés concreto y no se traduce simplemente en un descubrimiento o un aporte de ciencia básica que es por esencia ajeno a la legislación de patentes esa es la realidad ¿tienes algo decir? creo que adelante ok justamente como dice el doctor Vergel se hace más por vía judicial creo que acá en el INPI hay de hecho un procedimiento administrativo de FAC primero y ya si no de ahí de la oficina del INPI se iría a una decisión judicial pero creo que lo más importante es que los jueces estén debida o apropiadamente enterados para poder tomar una decisión porque si bien nosotros nos formamos en derecho las personas que llegan a ser jueces también en este país son formados en derechos no son formados como también decía Laura en temas que son más técnicos con lo cual puedan juzgar si una patente es realmente un paso innovativo o no entonces yo creo que aquí el tema más importante es bueno el tema de las pruebas para probar que debe de ser ese registro invalidado y de qué forma pueden los jueces decidir sobre esto pues teniendo los adecuados en nuestro país son peritajes en otros países los jueces especializados en patentes son jueces que son ingenieros y abogados o que son químicos y abogados dependiendo del tipo de tecnología del que se hable pero bueno acá creo que la prueba adecuada pues sería el peritaje para saber que realmente esto que se está protegiendo es innovativo o no muchas gracias doctora por favor buenas tardes mi nombre jazmín perez estudiante de la universidad autónoma del estado de morelos mi pregunta está dirigida a la maestra patricia me gustaría saber si usted conoce de algún antecedente de una indicación geográfica en favor de los grupos o comunidades indígenas antes y después de la reforma entendiendo que todas estas creaciones derivan principalmente de estos grupos gracias pues toda vez que no teníamos contemplada la figura de indicación geográfica pues no existe ningún antecedente como tal con relación a la indicación geográfica respecto a la protección de de la de alguna expresión cultural de pueblos originarios como tal no obstante existen dos denominaciones de origen que tiene que ver con técnicas artesanales no puedo decirlo en términos estrictos que con pueblos originarios porque pues no en esa por ejemplo el caso de la talavera que está es originaria de puebla y el caso de olina la que es originaria del estado de guerrero aunque sigue vigente siguen vigentes esas denominaciones quien ha quedado un poco más rezagada ha sido el caso de olina la el caso de talavera está creciendo y de hecho no tengo ahorita presente el dato en la en europa están pidiendo que se haga no no he checado todavía no he tenido la oportunidad de cómo están solicitando que también una denominación de origen pero de la talavera con una connotación muy específica pero como pueblo originario a la fecha no hay entonces va a ser un ejercicio muy importante dar a conocer establecer un diálogo con aquellos pueblos originarios que tengan expresiones culturales valiosísimas bueno en general todas son valiosas pero que de ver de qué manera podría ser esto posible que a través de una indicación geográfica sin vulnerar o lo menos posible sus derechos que eso eso también hay que irse con mucho cuidado porque el titular ahí sería el estado que es una cuestión que yo ahí tengo mis hay aspectos que puede que son favorables porque hay un podría haber una defensa hacia el exterior lo cual no tenemos con las expresiones culturales que devienen de los pueblos originarios porque la naturaleza la propiedad intelectual originalmente es territorial entonces aquí esto sería un punto a favor porque tendríamos la defensa hacia afuera como como estado mexicano pero los que no tengan o no cumplan con los requisitos pues estarían excluidos bueno vamos a darle la palabra al doctor Becerra nada más porque es el coordinador de la mesa pero si no no adelante Manuel por favor gracias profesor y perdón por el abuso del tiempo una pregunta para la doctora Salete que fue muy interesante los nuevos desarrollos que existen en la tecnología yo le tengo una pregunta que va a relación también con lo que también planteaba el doctor Bergel tal parece que la propiedad intelectual se está metiendo en áreas que son de carácter científico por ejemplo en el caso de usted hablaba de la inteligencia artificial y hablaba de la posibilidad de que mediante la inteligencia artificial se creara para ¿para quién van a ser los derechos hay que entiendo que serían derechos de autor ¿quién sería el beneficiario si son mecanismos que se crean? esa sería una pregunta pero en relación con eso yo le diría que no se debe de buscar otra forma de protección o de resarcimiento de la investigación más que en el esquema limitado de la propiedad intelectual ¿por qué no buscar otra manera y no meterlo en la propiedad intelectual que tiene limitaciones y es una camisa que hace absurdo muchas veces decir una máquina por ejemplo ya no es la autora por ejemplo es lo que se protege el derecho de autor o no es una inventora si es en el caso de la propiedad industrial la cuestión de la inteligencia artificial mucho nueva nueva a dos dos posiciones una que atribui la el programador algunas legislaciones ya reconhecen el programador a Inglaterra especialmente y otras que no atribuyen propiedad intelectual porque sólo la persona humana podría ser autor Brasil por ejemplo está en esta última por en cuanto ya mas las revoluciones que se avistan por frente por adelante levam a creer que en el año de 2030 la inteligencia artificial será mucho más eficiente que nuestro cerebro humano y terá este conocimiento de nuestro cerebro humano entonces hay que pensar muy seriamente y parece muy prudente verificar una otra forma de protección es algo totalmente nuevo muy bien bueno vamos a dar por concluida nuestra sesión una sesión muy interesante con la entrega de unos reconocimientos que se le hace a nuestros estimados expositores hermos no 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 Gracias.